Voy a contarles ahora una pequeña anécdota. Hace no mucho tiempo, un amigo me decía que yo podía vivir, o mejor dicho, que él podía vivir perfectamente con seis dólares solamente. Y como yo no le creía, me lo demostró. Decía él que tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis dólares. Y que gastaba uno, dos y tres. Y siempre le quedaban uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Imposible, le dije yo. Imposible porque si una persona tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis dólares, y gasta uno, dos y tres. Nunca le pueden volver a quedar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí me dijo y volvió a contar. Tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis dólares. Y gasté uno, dos y tres. Y me volvieron a quedar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Imposible. Cualquier persona se da cuenta que si una persona tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis dólares, seis. Y gasta tres, uno, dos y tres. Lo lógico es que le queden uno, dos y tres dólares. ¿No es así? Y no hay persona en el mundo. Créanmelo que pueda contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Porque eso es imposible. No. No.